Probar y ver. Historia de hoy. El título de ese libro me llamó la atención. Si había algo que yo necesitaba y mucho, era tiempo. Necesitaba tiempo para reflexionar y organizar mis pensamientos. Lo que yo realmente necesitaba era esperanza. El Espíritu Santo me hablaba diariamente al corazón a través del libro. Por muchos años viví sin notar que la bebida me esclavizaba. Aunque sentía que mi matrimonio iba de mal en peor, la lectura del libro me abrió los ojos a mi condición real de pecador en todo sentido. En mi mente había una mezcla de admiración y dudas sobre todo lo que aprendía del libro. Y no tardé mucho en tomar decisiones importantes. ¿Qué es ese libro que estás leyendo, mi amor? ¿Puedes creer que a tu madre le dieron este libro en el ómnibus? Es otro libro de la iglesia adventista y habla sobre la esperanza. El Espíritu Santo estaba haciendo una obra extraordinaria en la vida de mi marido. Y eso me impresionó el corazón. Yo conozco a una persona que te pueda ayudar, Joao. Su nombre es Tadiere. ¿Lo conoces? ¿Tadiere? Sí, trabaja en el Sierra. Tiene barbita y el pelo hacia arriba, así, así. Sí, ahora me acuerdo. Tocaba en una banda de rock, sí. Él te puede ayudar en el estudio de la Biblia, amigo. Joao, yo conozco a Tadiere. Es de la iglesia adventista. ¿Y es la misma iglesia de la Radio Nuevo Tiempo? Sí, es la misma iglesia. ¿Son los mismos que distribuyen los libros? Son los mismos. ¡Qué maravilla! ¡Conozco los libros! ¡Gracias! 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 ¿Son ustedes los que distribuyen estos libros? Sí, somos nosotros, de la iglesia adventista. ¿Por qué? Hola, yo me llamo Joao. Discúlpame si te asusté. Realmente te seguí hasta aquí porque quisiera saber si puedes estudiar la Biblia conmigo. Esa misma semana comenzamos los estudios bíblicos. En cada encuentro yo descubría nuevas verdades de la Palabra de Dios. En poco tiempo, yo también empecé a recibir estudios bíblicos en mi casa, con mi compañera Dayan, la misma que me dio el libro. No pasó mucho tiempo y los dos, juntos, decidimos bautizarnos. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Amén. Amén.